¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer el tutorial de la canción Guantanamera Esto me lo ha pedido Víctor Malagón Desde Mississippi, Estados Unidos Esta es la primera parte y el estribillo Bueno, vamos a hacer esta guajira muy sencillamente Con estos tres acordes primeros Do, Fa y Sol Do, Mi, Sol Fa, La, Do Y Sol, Si, Re Toda esa primera parte la vamos a hacer con esos tres acordes Vamos a tocar así Do, Fa, Sol, Fa Do, Fa, Sol, Fa Y la melodía Toco primero el acorde de Do Y luego Do, Re, Do, Re, Re, Do, Re Segunda frase Ve que la mano izquierda siempre sigo haciendo esos acordes Los tres acordes Y repitiendo el Fa Luego Ahora Mi, Fa, Sol, La, 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 Sol Y ahora La, Fa, 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 Re, Do, Do, Si, La Aquí voy a cambiar Toco este acorde de Fa sostenido La, Do, La, Sol Entonces vamos otra vez Entonces vamos otra vez Do, Re, Do, Re, Re, Do, Re Do, Re, Do, Re Do, Re, Do, Re, Do, Re Sol, 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 Fa, Sin, Re, Re En vez de hacer este Fa sostenido, disminuido, puedo tocar Fa otra vez Esa sería la primera parte, luego la más conocida, el estribillo Yo lo voy a hacer con estos acordes, recuerden que es una versión, este es un tema clásico de la música popular que ha sido versionado infinitas veces por grandes cantantes y músicos Esta es mi versión, hecha de pedacitos de versiones que he escuchado de otros músicos Entonces, para el estribillo voy a usar este acorde, Re, Fa, La, Do Y puedo armonizar con un Fa por debajo La, 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 La Incluso el acorde lo puedo mover junto con la melodía Sol, Re, Fa Fa, 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 Sol, Sol Entonces Sol, Re, Fa Fa, La, Fa, Sol La Otra vez Re, Fa, La, Do Fa, Sol, Sol Sol, Re, Fa Otra vez O Sol, Si, Re, Fa Ahora Otra vez el Do Fa, Sol, Sol Otra vez Fa, Sol Y ahora voy a tocar este acorde Que no siempre se usa Pero que yo lo escuché alguna vez Y me gusta para hacerlo en esta versión Que es este acorde Sol sostenido, Si, Re y Fa natural Y sobre ese acorde voy a tocar esta frase La, Fa, Re, Do La, Fa, Re, Do Cuando caigo en el Do Toco, La, Do, Mi, Sol Do, Do, Si, La Re, Fa sostenido, La, Do Sol Sol, Si, Re, Fa Entonces sería Puedo agregar un Mi o un Fa No, acá hay algunos lo hacen de una manera Otros de otra Fa, La, Fa, Sol La, Mi, Sol, Sol O Fa, Sol, Sol Fa, Fa, Sol, Sol Fa, La, Fa, Fa, Sol Este acorde Ahora vamos a ver un pequeño tumbadito Que se puede usar como introducción Sol, la corda de Do Vamos a tocar los bajos aquí Solamente Do, Fa y Sol Y acá vamos a hacer esto Sol, Do, Mi Cuando caigo en Fa En la mano izquierda La en la derecha Completo el acorde Do, Fa, La, Do, Fa Luego cuando caigo en Sol Toco Si Y Sol O Si, Re, Sol Y luego este acorde Fa En la izquierda La, Do, Fa Así con esta figura Quedaría Cuando toco el Sol También toco el Re, Si Cuando toco el Sol Puedo tocar así Juntas Si, Sol Acá en Libertad Como ustedes armen el arpegio Y como ustedes lo puedan tocar También se puede agregar Unos semitonos aquí Para pasar de Sol a La Toco el Sol sostenido Y para ir de Si a La También puedo tocar El La sostenido O Si bemol sería en este caso Entonces Hay mil variantes Que ustedes pueden hacer También tocar más grave Ahora bien Cuando toco la melodía Con la mano derecha También puedo tocar grave Aquí Haciendo Do, Sol, Do Puedo tocar Do, Mi, Sol, Do Acá Puedo hacer Do, Sol, Do Puedo hacer Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do Y cuando toco Do, Re, Do, Re Puedo armonizar con un Sol Por debajo También puedo tocar Haciendo arpegiando Haciendo una especie de tumbado Es más difícil, ¿no? Puedo hacer Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do Bueno, ahí agregué un Mi menor, ¿no? Cuando voy a hacer Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do Es opcional, eso es como un adorno Puedo hacer Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do Con este arpegio También puedo acompañarme en el canto Acá estoy tocando octavas en la mano izquierda Pero más o menos en el mismo arpegio Puedo hacer Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do Es que estoy arpegiando Bueno, espero que les haya servido Este tutorial de la canción Guantanamera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!